Lo que estamos viendo ahora es el nuevo desarrollo que la gente de Hyundai está haciendo para competir en esta categoría de Drift, una de las categorías que más está creciendo a lo largo de todo el mundo porque el espectáculo que dan definitivamente es algo maravilloso. Ver a un tipo manejar, como este Miller, manejar a este Hyundai de la manera que lo lleva, totalmente de costado, es un buen espectáculo para el espectador, para el que lo está viendo ahí en la tribuna, para el que lo está viendo por televisión. Esto es habilidad arriba de un auto. No estamos pretendiendo que la Fórmula 1 haga esto. Lo que sí digo, es lindo ver a un habilidoso manejando en condiciones límites y en esta categoría, que como le dije recién, es una de las que más está creciendo en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos, se pueden hacer espectáculos de día, de noche, porque realmente lo lindo es verlos como usted lo está viendo. Viajar de costado con precisión, ¿no? No es poner el auto de costado y que Dios te ampare, sino con precisión, llevarlo con el acelerador. Le cuento que este auto de Miller, este Hyundai, tiene 600 caballos de potencia y por eso pueden hacer este tipo de cosas que usted está haciendo. ¿Cómo se hace esto? Acelerando a fondo para que el tren trasero pierda absolutamente la adherencia. Es decir, que el neumático prácticamente no tenga ningún tipo de contacto con el piso, no tenga agarre, mejor dicho, con el piso. Y entonces, ahí aparece la habilidad de cada uno como para hacer realmente que el auto vaya de costado hasta donde uno quiere, hasta donde es absolutamente necesario. Cuando hay que acelerar para adelante, le sacan un poquitito de potencia al acelerador, permiten que las ruedas se apoyen y ahí el auto sale derechito para adelante. ¡Gracias!